Bueno, tipos de C. Tipos de C. Bueno, aquí no viene y a veces C es un verbo de saber. Yo sé. Ese es fácil de reconocer. Ese no lo pongo. Verbo. Verbo saber. Que no suele venir en las listas. Y a veces hay gentecilla, pequeña, que se confunde. Lo primero que viene aquí son las impersonales y pasivas reflejas, que son distintas. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver. Cuando una oración es impersonal, cuando no tiene sujeto. ¿Qué oraciones impersonales hay en español? Pues están las de... sin sé. Las de... Sucesos meteorológicos. Llueve, nieva. Canchuzos de punta. Todas esas son impersonales. Bueno, no. Canchuzos de punta no. Con haber y con hacer. Hay tres niños. Hace frío. Luego vienen las guays. Que son las que llevan C. Pasiva refleja. Por ejemplo. Se bebieron muchas copas. ¡Uuuh! Arcohólico. Se bebieron muchas copas. Aquí porque es impersonal. Esta sería como una pasiva. Muchas copas fueron bebidas. Porque no importa quién las bebió. Simplemente se omite el sujeto. Dice que las condiciones que tiene que cumplir para que sea pasiva refleja es que el verbo sea transitivo. Para que tenga complemento directo. ¿Qué es este? Yo la reconozco siempre porque se puede pasar a pasiva. Muchas copas fueron bebidas. Se acabó. Y ahora, ¿cómo se sabe si es impersonal? Si no tiene complemento directo. Por ejemplo. Se lee poco. Esta no tiene complemento directo. Ahora, si yo digo, ¿se leen pocos libros? ¿Eh? ¿Eh? Esta sería pasiva refleja. Si no tiene complemento directo es impersonal. Y si tiene complemento directo es pasiva refleja. Se atendieron a los jugadores. No. Eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Se atendió. ¿Vale? No se atendieron. Vamos. Que no está aceptado por la RAE. Está mal. No se puede decir. Se atendió a los jugadores. Por aquí el sujeto es indefinido. Los jugadores fueron atendidos. Entonces se pone siempre en tercera persona. Ese es un tipo que hay que distinguir. Luego están los chupi guays. Que son los tres que se reconocen fasi fasi. Aquí te hablan de se en construcción media. ¿Cómo? Construcción media. ¿Eso qué es? Dice... Verbos en voz media. El pronombre se existe en identificación entre el sujeto y el objeto. A ver qué quiere decir esto. Aquí hay un ejemplo. El músico se aburre. ¿De qué tipo es esta? El niño se peinó. Esta es propia de voz media. Es un tipo que es... Se de voz media. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El niño se peinó. ¿Este cómo es? Reflexivo. ¿Por qué? Porque el niño se lo hace a sí mismo. El caso es que el se hace función, en este caso, de complemento directo. ¿Vale? También puede ser reflexivo de complemento indirecto. Por ejemplo. El niño se atusó el tupé. ¿Qué? ¿En el músico se aburre también con el mentimiento? ¿A qué? ¿No? Aquí es propio de voz media. Hay verbos que tienen el se y que lo tienen que llevar cuando se lo hace a sí mismo. Entonces, este es propio de voz media. Este es reflexivo. Se peina a sí mismo. Se atusó el tupé. Aquí sería complemento indirecto porque tiene un complemento directo ya. Pero se lo hace a sí mismo. Luego está el chupi guay, el recíproco. ¿Cómo es en recíproco? Los niños se miraron. Uno miró a uno y el otro miró al otro. Entonces, sería como un niño miró a uno y el otro miró al otro. Esto sería complemento indirecto. Esta construcción podría tener, o confundirse, si yo dijera, los niños se miraron las heridas. Pero ahí no se están mirando ellos mismos. Claro. Sí se están mirando ellos mismos. ¿Cuál es su herida? Una puede, se puede interpretar como que cada uno mira su herida o que uno le está mirando las heridas al otro. Yo creo que esto es reflexivo, ¿no? Pues se lo hacen a sí mismos, lo lógico, pero... No te voy a mirar yo las heridas a ti. Depende. No sé. Los niños se miraron. Este sería recíproco. Y luego está el de los verbos pronominales, que es este que hemos visto. Verbo pronominal, que es un verbo que tiene que llevar el se porque sí. No tiene sentido si no lleva el se. ¿Vale? Entonces, esta sería de ese tipo. La voz media tiene verbo pronominal, que es cuando el verbo lleva un se, pronominal, reflexivo y recíproco. Entonces sería, el músico se aburre. Otro verbo que tenga se. Que tenga que llevar el se. Se arrepintió. Se cayó. También podrías decir, este ya no es tan... Callarse. Calla. Pero decir que el verbo pronominal exige el se, ¿no? Aquí te dice que, claro, arrepentir no funciona. Pero callar sí. Es decir, arrepentir sin el se no funciona. Callar sí. Pero callar sí. Calló a la clase. No. Yo no lo pondría. No. Luego viene el se enfático. No. Que es cuando quieres reforzar el significado del verbo. Por ejemplo, si yo digo... Me comí tres platos. No tiene sentido decir me comí. Yo no me pegué bocados a mí mismo. Reflexivo no es. ¿Vale? Yo podría decir, igualmente comí tres platos. Aquí lo que hace el me o el se es reforzar. Se leyó cuatro libros. Que tío. Se leyó cuatro libros en una tarde. Que querá. Se leyó cuatro libros en una tarde. Luego viene el facilito. ¿Qué es el... ¿Qué es el... ¿Qué es el...? Aquí pone variante contextual. ¿Variante contextual? ¿Variante contextual? ¿Variante contextual? Un beso. Un beso a tu novia. Si sustituyes el directo sería... Yo... No puedes poner yo... Le lo di. Entonces el le se cambia por C. Sería yo se lo di. Y aquí ya no vienen más. Hay uno. Que es el dativo ético. Que tiene que ser uno de los que hemos visto. Pero no sé cuál es. A ver. Dativo ético. Dativo ético o de interés. Dice, se trata de una forma enfática que indica que casi siempre participación afectiva. Se ha leído todos los informes. Ah, vale. O sea, que este que hemos visto. El enfático es el dativo ético. ¿Vale? Que cada uno le llama como... Se rompió las gafas. ¿Vale? Empatiza el... ¿Vale? Empatiza el... Gracias.